Que le clavó creo que el cuerno en los pulmones, algo así. Creo que también un roedor gigante, el más gigante del mundo, también murió. O sea, de veras especies que tenemos que cuidar, especies que es tan difícil tener en los zoológicos porque se tienen que hacer acuerdos, porque se tienen que hacer intercambios y porque cuestan, y cuestan dinero. Pero además son seres vivos, darles vísceras a los leones, a los felinos. También murió un tigre y creo que murió un puma. Cuando nos tardaron 40 años en poder tener nacimientos en el zoológico. O sea, por eso son los zoológicos, no son animales de circo que qué bueno que ya no hay. Son animales que se tienen que conservar, es para preservar las especies. No es nada más para ir a verlos y tomarse las fotos. Es para preservar las especies, para evitar extinciones de animales. Entonces, cuatro animales muertos en una situación violenta. No tener el conocimiento de cómo funciona un zoológico, de cómo funciona un parque de preservación animal. O sea, un secretario de turismo en un zoológico. No, terrible. Siete meses, situaciones financieras terribles. Muertes de animales. Abandono. Subirse el sueldo. Un millón de pesos por un baño, 800 mil pesos por un plano que ya estaba en el zoológico. No, terrible, terrible, terrible. Esto no solamente ya es ver estas situaciones de quitarlo. No, ya son situaciones de veras en donde tiene que haber una situación de penalización. No es posible. Son animales muertos, es corrupción. Ya hay también una denuncia ante fiscalía. Ya tiene que haber ahora sí que dónde está la administración municipal que no está viendo este caso que es bastante grave.